Muchos lo conocen como el reloj del juicio final. Es el reloj que marca metafóricamente el tiempo que queda antes de que la humanidad se destruya. ¿Por qué factores? Hoy en día por dos. Primero, la amenaza nuclear. Y desde el año 2007 quedó incluido el del cambio climático. Este reloj fue creado por el grupo de científicos que lograron el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, el juicio de estos expertos, incluidos más de una decena de premios Nobel, va moviendo estas manecillas para decirnos cuánto tiempo nos queda. El tiempo llegará cuando las tres manecillas marquen las doce. ¿Pero qué tan cerca está la destrucción total de la raza humana? De acuerdo a las últimas lecturas, este reloj establece que la humanidad está figurativamente hablando a 100 segundos, es decir, a un minuto con 40 segundos de desaparecer de la faz de la Tierra. Dicho de otra forma, estamos muy, pero muy cerca de que un desastre nuclear o climático acabe con la vida del hombre. Y por supuesto que no se trata de un reloj de precisión en cuanto a la medición exacta de amenazas, pero sí, y mucha atención, de un medidor que puede fomentar el compromiso público para evitar nuestra propia aniquilación. Tal vez los conflictos bélicos que hoy existen y los cambios climáticos como el calor que todos estamos sintiendo en muchísimas latitudes, nos hagan entender la importancia de este reloj. Les habló Raúl Peinbert.